Música Estimados amigos, buenas noches nuevamente. Seis militares fallecieron este domingo al estrellarse la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana en la que viajaban en el estado de Veracruz, informaron autoridades locales. Los hechos ocurrieron a las 9.45 hora local en las inmediaciones del aeropuerto del Encero del municipio de Emiliano Zapata, zona conurbada a la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz. Reportes oficiales señalan que la aeronave Airjet con matrícula 3.912 perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional se salió de la pista y se estrelló en terrenos baldíos. El Airjet se incendió de inmediato, por lo que sus seis tripulantes, incluidos el piloto y copiloto, fallecieron en el lugar de los hechos. Las víctimas eran elementos de las Fuerzas Armadas. Efectivos del Ejército Mexicano, policía estatal y personal de auxilio del aeropuerto acudieron a la zona del accidente, donde intentaron sin éxito rescatar a los tripulantes que se encontraban atrapados en medio del fuego. Tras sofocar el incendio, personal ministerial ingresó a levantar los cuerpos. La Sedena lamentó el accidente y aseguró que verificará que se otorguen los beneficios que por ley corresponden a sus derechohabientes, así como el acompañamiento necesario para apoyarlos en todas sus necesidades durante este difícil momento. Asimismo, anunció en un comunicado de prensa que la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos y la Inspección y Contralea General del Ejército y Fuerza Aérea realizarán los peritajes para determinar las causas del accidente. Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, aislado tras dar positivo al COVID-19, lamentó a través de Twitter el sensible fallecimiento de los seis tripulantes en el cumplimiento de su deber y envió sus más sinceras condolencias a los familiares, a quienes deseó pronta resignación, además de anunciar apoyo tras el siniestro de esta aeronave en el estado de Veracruz. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias a través de su cuenta de Twitter en donde señaló, Mi más sentido pésame a los familiares de los seis oficiales y soldados que perdieron la vida en un accidente de aviación en Veracruz. A todos los abrazo con amor. En paz descansen estos seis militares integrantes del Ejército Mexicano. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!